muy buenas a todos y bienvenidos a mobile gaming estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a retomar un poquito los battle royale la verdad es que el code mobile me ha devuelto el hype a jugar de nuevo a shooters en dispositivo móvil y precisamente no con con mobile se me explico con mobile es un juego me parece muy bueno es un juego que está fantástico vale y es ahora es lo más pero a mí el multijugador de con mobile no es que me apasiona demasiado a mí lo que me gusta es el mundo battle royal y el battle royal que trae cloud mobile deja un poquito que desear vamos a darle un poquito de tiempo a que le hagan algunos cambios porque la verdad es que está bastante flojito comparado con otro battle royal que tenemos en el mercado pero si es cierto que me ha devuelto esas ganas de jugar shooters y gracias a eso pues he vuelto otra vez a retomar el contacto con puji mobile y también a raíz de todo esto he decidido hacer un pequeño vídeo donde quería hablar un poquito sobre la eterna guerra que tiene puji mobile con free fire es una eterna guerra que yo realmente no entiendo porque considero que son dos juegos totalmente distintos es decir puji mobile es un battle royal y free fire es un battle royal y eso es lo único en lo que coinciden porque en todo lo demás está enfocado a un público distinto y está enfocado un mercado distinto etcétera etcétera entonces lo que no entiendo son las son las guerras básicamente de las comunidades ahora me meto en el soy un jugador de puji y me meto con los que juegan free fire ahora yo soy un jugador de free fire y lo mío es lo mejor y los debut y son todos una castaña no 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 entiendo para mí son dos juegos totalmente distintos y yo creo que cada uno tiene su tiene su ventaja y por qué no se pueden jugar perfectamente a los a los dos entonces sencillamente se trae un pequeño gameplay es ha sido una toma de contacto que he hecho con free fire después de muchísimo tiempo la verdad es que tenía muchísimos problemas de conexión hoy pero creo que ya los he dejado todos resueltos y he podido jugar una partidita en la que me he quedado en el top 5 top 4 perdón y no ha estado mal teniendo en cuenta que soy bastante manco y que llevaba muchísimo tiempo sin jugar así que aquí os dejo esta partidita ya os aviso que soy bastante bastante malo y ahí os dejo esa partida para que la podáis para que la podéis ver y dejamos unas notas finales para después del game nos vemos bueno pues vamos a echar una partidita echando un poquito esto en los dedos que no nos dé mucho el follón estoy jugando juego con sensibilidad por defecto los controles tengo puesto control total por probar el botón de izquierda siempre porque voy a jugar a tres dedos el tomar automáticamente lo tengo también todo puesto o sea no eso no lo voy a cambiar hace mucho que no juego y necesito coger un poquito de soltura respecto al hud pues bueno creo que por la parte derecha no he cambiado nada si me recuerdo mal en la parte izquierda pues me he hecho el botón de el botón de disparo pero es un poquito más grande y tal y bueno vamos a ver cómo se nos da porque me está tocando las narices la conexión hoy y no sé por qué y vamos a ver si si me deja jugar en condiciones vamos a aterrizar aquí vamos a vamos a empezar a buscar bronca del principio vamos a bajar no le tengo ahora mismo vía del punto como digo hace mucho que no juego no tengo que pillar punto al tema del paracaídas sea la distancia que tengo que tomar para para caer exactamente donde yo quiero pero es bueno al que he jugado más y me pasa lo mismo así que es un problema más de que soy un banco más que más que del juego mal estoy jugando si no recuerdo mal hablo de memoria estoy jugando en con gráficos en ultra para poder poner la sensibilidad perdón los los fps es al máximo una mina tenemos una pistola hemos cogido un bate pero yo quiero una automática vamos para allá ahí tenemos un vehículo parece un no no es un vehículo es un uy pero por qué no te mueres no tengo pillado el tema todavía los controles aquí vamos a ver la verdad es que he tenido suerte que que ese no era muy no era muy bueno si no me hubiera reventado bueno esta está recargada y esta también vamos a ver si pillamos munición un globo de estos globo no, glue, pared glue pillamos un kit de subvivencia de estos una granada vamos vamos para allá una mp 40 otro kit ahí tengo para darme un poco de escudo vale balas de pistola qué es esto una smg tengo algo brillando por ahí a la izquierda no sé exactamente lo que es vamos a ver si pillamos munición qué es esto una vss oye pues vamos a pillarla de momento está la cosa bastante tranquila por esta zona aparentemente balas del rifle de salto por aquí espero encontrarme bronca vamos a pillar el kit ese de reparación no sé si eso se cogía o es para repararlo al momento esto no me acuerdo o esto era para upgradear el kit si lo tienes de nivel 1 a ver nos vamos a enterar ahora mismo vale es para subir de nivel o sea voy con casco al 3 chaleco al 2 vamos a ver vamos a ir vamos a ver vamos a ir ya sí el piñazo me he pegado yo solo no veo dónde está habrá cogido el salto ese de ahí madre mía qué malo que soy vamos a buscarlo madre mía hombre lo he tenido que dejar ya un poco en la mierda madre mía son han sido necesarios 27 millones de cargadores eso es una cosa que por ejemplo de free fire no me gusta prácticamente prácticamente en pudi por ejemplo en cuanto te pillan un poco pillas o sea pero aquí habéis visto que necesita un montonazo de disparos para para que caiga también es verdad que mi puntería no ha estado muy fina que digamos no sé qué balas usa el vss pero está claro que necesito aunque es que se me da muy mal soy muy malo con los rifles de francotirador de hecho me lo he dejado por la mira qué es esto un mp5 qué es esto todo lo mismo de antes ah vale para marcar los los drops qué es esto todo lo mismo de antes y todo esto y todo esto Luego miraré en el vídeo Porque también puede ser Que me ha pasado Me ha pasado antes Que me iba la conexión muy mal Muy, muy, muy mal Y a lo mejor por eso No sé De momento Nada por aquí, nada por allá Como digo, en este juego Una de las cosas que más le critican es el tema del autopuntado Hombre, es cierto que el autopuntado, la verdad es que una vez que te empiezas a mover Es más difícil que te dé Si tú vas de frente Contra una persona Pues obviamente Es fácil Es difícil que falle Pero si Sigue detrás Esta arma me suena a mí que la he jugado antes En el pasado y me ha gustado Así que vamos a ponerla Ha activado un drone Claro, yo como no me sé dónde están los vehículos Ni nada Pues no me puedo mover Con la velocidad que se mueven otros Vale, vamos a pillar una posición elevada Si el drone está ahí Eso significa que Que hay alguien por allí Pitas, pitas, pitas Pitas Se pica la nariz Madre mía Tampoco ha sido para tanto el salto Venga, cúrate que te voy a salir por patas Lo que pasa es que me estoy dando cuenta Que Ahora mismo tengo el iPad Que lo Lo tengo friéndose Lo mismo debería probar A bajar la calidad Lo tengo bastante caliente Me están sudando las manos No sé si había en este juego No me acuerdo si había botón de Para mirar O sea, como tenemos en el PUBG Que podemos mirar alrededor Sin Ah, bueno, sí Vale Macho, ¿y la gente? No sé qué es eso ¿Por qué se ha puesto eso así verde? No tengo ni idea ¡Ey! ¿Se ha puesto dos paredes? ¡No, no, no, no! Madre mía Madre mía La que se está liando aquí ¿Nos hemos juntado todos o qué? Venga A ver si me cago en mi calavera Ahí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no, no! veis ese probablemente que no es donde está me estaba disparando desde donde está me está disparando con el auto quizás no lo ve pero madre mía pero cuántas veces le tengo que pegar para que se muera mira si lo dejó en la mierda bueno hemos matado a tres hemos estamos ya en la en el último círculo prácticamente ya quedaban sólo tres personas he muerto por manco bueno pues ya habéis visto en el vídeo que soy bastante malo entre que llevaba mucho es muchísimo tiempo sin jugar y cada parte no tengo práctica con free fight pues la verdad es que es maido a ver mis conclusiones respecto a free fight ya los he comentado muchas veces en privado el grupo de telegram etcétera es decir yo free fire lo veo de la siguiente manera cuando a mí me apetece algo más rápido me apetece algo que tiene un vapor más pequeño de menos gente y me apetece algo rápido como digo a mí me apetece echarme free fire hemos quedado top 4 y la partida ha durado si no me equivoco 14 minutos o 15 minutos entonces yo no he visto una partida de puji mobile de 15 minutos en la vida es decir en puji mobile la media de partida suele ser 25 minutos una cosa así obviamente estamos hablando de quedar en el top 3 digamos no perdón para morir nada más salir obviamente eso es relativamente fácil entonces yo considero que no entiendo por qué las comunidades se tienen que pelear cuando es decir si tú juegas free fire y no juegas puji mobile porque en tu dispositivo no te va pues no hay más no puedes jugar puji mobile porque no te funciona en tu dispositivo si juegas free fire porque te gusta free fire y no juegas puji mobile aunque te funcione en tu dispositivo porque no te gusta puji mobile me parece perfectamente legítimo es decir cada uno juega a lo que quiere lo que le da la gana por otro lado están los que que si free fire es un shooter de pobres que si para ti es que me parecen argumentos de patio de colegio es que es absurdo es decir por qué no disfrutar como digo yo a mí personalmente me gusta más puji mobile me gusta más el realismo y la ambientación que tiene puji mobile pero es cierto que la partida dura 25 minutos aproximadamente entonces si tengo 25 minutos pues a lo mejor me he hecho un puji mobile pero en esos 25 minutos a lo mejor me puede echar 22 free fire no entonces él no entiende el problema es decir si se puede jugar a los dos por qué no jugar a los dos o sencillamente si no te gusta free fire no te gusta ya está yo los juegos a los que no me gustan pues no juego y no tiene no tiene más historia pero bueno que estas son las guerras eternas entre las comunidades que vamos a tener de siempre entre todos los juegos y yo desde aquí lo que os invito es que probéis es cierto que free fire es un juego que los controles son un poco más toscos no tienen la fluidez de movimiento a lo mejor que tiene un puji mobile pero eso ya de por sí en mi opinión no lo hace un juego malo como digo si yo voy a jugar free fire voy a jugar y busco lo que comento busco una partida rápida busco un juego que en el que entre comillas no me quiera complicar la cabeza si no quiero entrar quiero acción y quiero jugar no quiero como digo no quiero estar dándole vueltas y tirarme media hora para que en el último momento te maten de un disparo en la cabeza por por un ejemplo hay cosas que me gustan de free fire igual que hay cosas que no me gustan igual que cosas que me gustan mucho de puji mobile y cosas que no me gustan la cuestión está en que es un juego que si es cierto que yo he notado que el móvil para mí no puedo jugarlo pero porque en general a mí los shooter en móvil se me dan fatal y yo creo que parte de la culpa la tiene en la pantalla de mi móvil que es un móvil de un móvil de gama media gama baja y por lo tanto a veces el control táctil me da la sensación de que no responde como yo a mí me gustaría o como yo quiero y cosas que no me pasa en el ipad entonces yo desde aquí a aquellos que se quieren iniciar los battle royale y que digamos no conozcan los dos yo lo que recomiendo es que los instaléis y lo probéis es decir si sois nuevos el auto el auto dice el auto apuntado que tiene free fire os puede ayudar a coger soltura y os puede ayudar a pasar esos momentos incómodos de las primeras partidas donde obviamente pues que no te estén matando nada más aterrizar no por otro lado como digo el puji mobile ya si quieres algo más buscas un reto digamos más más avanzado donde quieres algo mucho más fluido y quieres algo mucho más bajo tu control pero de alguna manera entonces obviamente jugaría puji mobile pero a donde yo quiero llegar es que hay un mercado ahí que está para los dos es decir como digo a mí mismo a veces me apetece más jugarme un free fire que juegan un puji mobile y a mí en el puji mobile pues qué queréis que diga me guste tampoco es que se me dé mal no entonces desde aquí os invito a que probéis los dos juegos espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis si queréis más contenido de free fire sencillamente pues le dais a me gusta le dais a suscribiros etcétera 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 y iremos trayendo quizás más contenido de free fire y nos vemos en el próximo vídeo que será probablemente de puji mobile para que veáis la otra parte así que hasta aquí nos vemos en la próxima